Primer vistazo de Dialga y Pal que origen, efectos de aventura y las distorsiones temporales, veamos Y han escuchado bien, tenemos el primer vistazo a algunas de las cosas más interesantes del tour de Sino Así que vamos a explorarlo de una vez, todo esto crédito obviamente respectivos a Pokémon GO En sus respectivas cuentas sociales, esto lo pusieron en Twitter pero también lo pusieron en TikTok La versión que estamos viendo es la de TikTok para el respectivo crédito a eso también Así que si les parece vamos a mirar Primero tenemos aquí el video de Palkia origen que fue el que publicaron ayer si no me equivoco Y básicamente nos explican cosas Número 1, pausa antes de seguir con nada Aquí claramente hay un fondo muy especial ahí al fondo, vaga redundancia Es el Skybox que vamos a tener cuando sucedan las distorsiones temporales Recuerden que el tour de Sino básicamente va a ser como un turnarse entre Sino y Hisui Cuando esté Sino va a haber una distorsión temporal y eso va a hacer que podamos ver a ciertas cosas especiales Como los Pikachu con los gorritos de los protagonistas de Hisui Los diferentes Pokémon de Hisui que van a spawnear Las incursiones de Hisui que van a salir como los Dialga y Palkia origen Entre otras situaciones, así que si van a haber distorsiones temporales y se van a marcar mucho De hecho ahorita lo vamos a ver con aún mayor detalle Vean eso, vean este cielo, por Dios, miren el cielo Pero ahorita tenemos a un Rayquaza valientemente peleando en solitario contra Palkia origen Y le ganamos, ok, cool, cool, cool Y vamos a la captura, vean, ese cielo, vaya por Dios, está muy muy bien Me gusta que se hayan basado bastante en el look que tenían en Legends las distorsiones Pero obviamente es la propia, la apropiación de Pokémon GO de eso y la manera en la que lo quisieron hacer a su propio estilo Lo que la verdad es que me parece una buena idea Está bastante bonito Y además me pregunto cómo se verá esto para la gente que tiene activo los nuevos biomas y todos sus rollos Creo que eso puede ser muy genial Pero no sé, yo no soy de ese grupo todavía hasta que se active en el resto de Latinoamérica Pero bastante bien Ahora, esta persona entonces ya consiguió un Palkia con el movimiento corte vacío De hecho aquí se dan cuenta que va a ir a buscar el Palkia Ahí tiene Spatial Rent, dígase corte vacío Y si fijan, dice los costes específicamente 5 mil de polvos, 5 caramelos Manipula el espacio por los próximos 10 minutos Permitiéndole encontrar Pokémon que están más lejos Tengo que decir, todas las cosas textuales de Palkia Lo único que dice es que le permite expandir el rango para interactuar con más Pokémon No indica que uno puede interactuar con más Poképaradas todavía No indica que uno puede interactuar con más gimnasios todavía Es una cosa que vamos a tener que poner a prueba cuando tengamos a Palkia Porque eso hace que sea aún más interesante el efecto Y pues bueno, es un poco lo que es Por ahora, quiero dejarlo claro Porque no podemos garantizar que sea una cosa a la otra Pero sí que es lo que tenemos de momento Y pueden ver que lo mismo pasa aquí Que la persona lo puede subir hasta 2 horas Efectivamente el límite es de a 2 horas Pero uno lo puede hacer siempre y cuando tenga más recursos Lo puede seguir haciendo, por si acaso Pero sí, 2 horas es lo que puede poner Le va a costar 60 mil y 60 Yo creo que, digo, por 2 horas Es como un community, casi un community que se está activando de efecto La verdad es que yo lo hallo bien en este caso Si es que uno quiere tener el efecto El efecto de Palkia no es un efecto que yo creo que uno vaya a activar todo el tiempo Pero en ciertas ocasiones podría haber que uno quiera eso Durante una hora, por ejemplo Y gastar eso Yo creo que aquí no me parece tan mal Vamos a ver con Dialga ahorita en un momento Así es como se ve cuando se activa Con la animación y todo el rollo Bastante bonito Le hicieron algo especial Como con Gros de Nicky Que también tiene su propia animación Y van a ver que efectivamente se extiende grandemente el rango Además, claramente esta persona está en el tour de Zinosumire Porque ven que aquí hay un Pikachu Que claramente está como que muy sospechoso, ¿no? Con esa gorrita por ahí Y es salvaje, además Ese no es el compañero, así que Pero bueno, por otro lado tenemos a Dialga Origen, que en este caso Misma historia Es un video igualmente El video que publicaron en TikTok recién De nuevo, el fondo de la distorsión temporal y demás Seguimos teniendo la misma circunstancia Bastante cool La verdad es que lo han hecho muy bien ahí Sinceramente creo que han hecho un muy buen trabajo con eso Se ve bastante bonito Y luego llegamos hacia un Dialga Que tiene el movimiento Roar of Time O Distorsión Es como se llama ¿Por qué no? Rugido temporal ¿Qué costaba? Como puede decir Distorsiona el tiempo por 6 minutos Pausa los timers de incienso Huevos suerte Trozos de estrella E incienso diario Extendiendo su duración Por el tiempo que tarde El efecto de Dialga Está estando en efecto Cuando se termina el efecto de Dialga Continúan los contadores donde hayan quedado Esa es la manera que funciona esto Y claramente aquí no está diciendo Megavoluciones Así que las megavoluciones No están involucradas en esto Yo no contaría con eso Era una de las dudas que nos quedaba por ahí Pero efectivamente No están aquí siendo tomadas en cuenta Si no está aquí en este texto Yo ya pensaría que directamente No es la cosa Pero bueno Ahí estamos viendo de nuevo La captura de Dialga De origen en la distorsión temporal Captura su respectivo Dialga Y obviamente luego se va a buscar El Dialga con el respectivo efecto De nuevo Dos horas Es el máximo Y se dan cuenta Que Dialga cuesta un poco más En términos de De lo que nos va a ofrecer Dígase Va a requerir Cien mil de polvo Y cien caramelos de Dialga Este sí se me hace Que es Estoy de acuerdo Que hay Un poco más de valor En el de uno Que en el de otro Y hay un poco más de uso Digamos que uno le podría dar O más flexibilidad En los uso Que uno les puede dar Pero Yo creo que podrían costar Lo mismo Y estar bien Saben Es lo que voy a decir Tal vez de pronto El mismo polvo estelar Pero menos caramelos Eso podría ser una situación Que podríamos Tal vez Como Saben Creo que eso Tal vez podría ser De manera en la que abarcarlo Porque el otro son Sesenta y seis Sesenta mil Y estos son Cien y cien mil Reitero Polvo estelar creo que está bien Digo para un efecto Tan allá y tal Ok Pero caramelos creo que puede Dificultarse con el tiempo Porque si ustedes lo quieren activar Todos los días Media hora Eso se suma y se suma y se suma Saben No es como que Creo que eso podría ser ajustado Lo que voy a decir Y me encanta que lo primero Que le sale a esta persona Es un altres de galas de salvaje Y bueno Aquí nos confirman De vuelta lo que les digo Incienso Incienso diario Huevo suerte Y trozo de estrella Es lo que se estaría Sumando los efectos particulares Curiosamente No podría activar esto O sea No podría activar El efecto De un incienso De tres horas En un committee day Y pausar el tiempo Con diálga No sé si eso sea más útil Es mejor poner varios inciensos Y tener más efectos Lo siento Aunque si quiero intentar En algún punto No muy lejano Probar incienso diario Durante todo el committee day Extenderlo con diálga Dos horas o lo que sea Y probar así Esa es una cosa Que de fijo voy a probar Así que Cien caramelos de diálga Y cien mil de polvo estelar Me los voy a guardar Porque en uno de los committee days Posteriormente a febrero Vamos a intentar eso No sé cuál específicamente De pronto Litten tal vez Una cosa así No sé O el primero que venga Que más da Mientras no es el classic Pero sí De pronto Ya veremos Ya veremos Me gusta la idea Y quiero probarlo Y sé que más de uno Estará en la misma sintonía Pero bueno Es lo que tenemos que mostrar Con esto por ahora Nos da una idea más sólida De cómo funcionan los efectos Definitivamente Me gustan las cosas especiales Que están planeando Para el tour de Sino Creo que van por buen camino En ese sentido también Y pues nada Vayan guardando caramelos Ya sea de diálga O de parkia O raros Para darles a ellos Porque eventualmente Yo creo que les van a ser Bastante útiles Además creo que Es una manera tal vez De hacer ciclo De caramelos raros Que mucha gente tiene Ahí atorados y guardados Creo que es un poco La idea que tienen ellos Detrás de esto Igual creo que requiere Un poco de ajuste ¿Qué piensan ustedes? Pongan en los comentarios Nos vemos con más Próximo episodio Y en la próxima Y en el tour de Sino Bye bye Dialga y parkia Destrucciones temporales Destrucciones Wow Ok Y Destrucciones temporales Y Expecto durante Descone Descone Gracias por ver el video.